El estreno goleador de Romario con un hat-trick en la liga frente a la Real Sociedad en el Camp Nou. El primer tanto lo marca el brasileño tras un pase de Pep Guardiola. Guardiola y Romario firmarían aquella tarde una conexión muy productiva. De nuevo una pared entre Romario y Guardiola. La culmina el brasileño enviando el balón al fondo de la portería Donostiarra. El control y el toque ajustado con la pierna derecha. El tercero sin duda el más bello. Una base.